2, 1 ¡Aaaaaaah! Tú vas a ser el que va a escoger el color de YOLO Presiona aquí, dale click allí ¡Hola wey! Yo soy Nando Y bueno, sean bienvenidos a mi bonito canal Estoy en la habitación de Kim ¿El para qué cosa de Kim? Ay sí, cuidado, no se dan cuenta, eh De que están en la habitación de YOLO, wey Estoy grabando a esta wea Porque YOLO está ahora mismo cortándose el cabello Allí abajo Y yo dije, oye, se va a cortar el cabello Y allí, pum, me acordé, wey Se me había olvidado el cambio de luz de YOLO No lo sabía, no lo sabía Recuerden que hace como un mes y medio Me hice un cambio de luz Donde me transformé en Nando no pinche mames, wey Y si se preguntan por qué a veces lo uso Y por qué a veces no lo uso Bueno, porque es ropa Y la ropa se ensucia Y a mí me da mucha flojera la bala, wey Tú me das asco Pero voy a lo que iba En ese video pedí cierta cantidad de likes Y ustedes cumplieron Así que promesas son promesas Y voy a cambiar de look a YOLO Pero hay un problema ¿Por qué? Es que YOLO es muy, pero muy fanático de Dragon Ball O sea, su habitación es Dragon Ball Su ropa es Dragon Ball Él es Dragon Ball Bueno, es Goku No sé si Vegeta Yo no entiendo ni Melga Pero YOLO es Dragon Ball Así que les voy a decir de una vez Y vamos a tener un problema acá, eh Yo no le voy a quitar Dragon Ball a YOLO Porque eso es lo que siempre va a hacer él Por supuesto que soy yo De hecho, al final de este video Yo le voy a dar dos opciones a YOLO Que se quede con el cambio de look Que le voy a hacer O que vuelva a ser Dragon Ball Así que no quiero comentarios De que no, Nando Que le quitaste la ropa de Dragon Ball a YOLO Que te pasaste ¿Estás loco? No, wey Yo simplemente voy a hacer un video divertido Mostrándoles cómo se vería YOLO Con otro estilo Y ya, eso es todo, wey No, no, en serio, en serio Así que voy a aprovechar Que YOLO se está cortando el cabello Para decirle que a partir de mañana Empieza el cambio de look No tiene idea de lo que voy a hacer Y no les quiero decir Que tengo en mente Pero vamos a ver cómo fluye Bueno, ¿y cuál es el plan? Así que voy a aprovechar Que YOLO se está cortando el cabello Voy a bajar Y le voy a decir Oye, YOLO Llegó Laura Mañana en la mañanita Llegó tu cambio de look Y vamos a ver Cómo reaccionan los aventureros Las coloridas Va a ser divertido, eh Me voy a divertir mucho Pero no tan divertido Como un chistaco, wey ¿Qué pasó, crack? No puede ser ¿Creen que yo iba a dejar mis chistes? No, ni merca Lo que pasa es que en YOLAventura No quieren que cuente chistes Porque dicen que les voy a robar Todo el protagonismo Porque mis chistes son los mejores del mundo, wey No puede ser Agarra tu chiste, pues Ahí te va uno buenísimo En una clínica en Barcelona Estaba una mamá llorando Llorando de dolor Cuando nació su hijo Ah, porque le olió, pues Y el papá estaba llorando Pero llorando del susto Cuando le pasaron las cuentas de la clínica No, no da grisa, eh Ya no es divertido Bueno, depende, wey Da mucha grisa Porque la mamá llora del dolor Porque no es fácil tener un hijo Y el papá YOLA No hay forma de desagradirse esto No hay forma de explicar esto, wey Vamos, vamos Para abajo Que poco original Uy, wey YOLO, saluda a los pegritos Hola, pegros Y pegritas Y pegritos Hola, ¿qué tal? YOLO, ¿qué están haciendo? Me estoy cortando el cabellardo, eh Ah, Julio Julio Julio, Julio La costumbre, carnal Ah, mira, este es tuyo Ah, ¿y qué estabas haciendo con esto? Ah, bueno, eh Jodando el césped Ah Ya no puedo seguir viendo eso Te cuento que estoy grabando un video para mi canal De tu cambio de luz, wey Porque llegaron a la meta de live Así que prepárate 9 de la mañana te voy a levantar Y listo Pero ¿qué cambio de luz? Ya me estoy haciendo el cambio de luz Que es cortándome el cabello Sí, sí, esto está bueno, eh Pero no Vas a ver algo épico, eh Prepárense Porque no lo van a ver igual a YOLO 9 de la mañana No, ¿qué vas a hacer? Tengo miedo, eh ¿Qué vas a hacer? Al día siguiente YOLO YOLO Güey ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, güey? No, me dijiste que a las 9 de la mañana Vean la hora que me vas a despertar Tengo una hora sentado aquí esperando, eh Ah, sí, güey Lo que pasa es que a las 9 Yo pensé que tú te ibas a estar despertando Entonces yo te tenía que venir a parar Y todo eso No puedo creerlo Güey, parece como que sí quieres un cambio, eh ¿Qué cambio de qué cambio? Yo no quiero ningún cambio Dime de una vez para dónde me vas a llevar Claro, ¿qué onda? Nuestra primera parada YOLO es La peluquería Pero no es por lo que me gustaría Pero si ayer me corté el cabello, ¿cá? Sí, sí, yo sé Pero no es lo que tú crees, eh Vente, vamos ¿Otra vez me voy a cortar el cabello? Sí ¡Otra vez! Algunos centímetros más tarde ¿Las uñas? Sí Sí, güey Vamos a empezar este cambio de look con las uñas, YOLO Porque tú nunca te has hecho nada en las uñas Y esa merga debe estar horrible, eh La verdad que sí, eh Pero... ¿What the fuck? Nunca me había hecho las uñas Primera vez Y no tengo uñas, o sea, que no hay nada aquí O sea, mira, a ver Tengo los dedos así como raros con el extraterrestre Mira, güey, yo creo que este va a ser el trabajo más fácil que va a hacer ella, eh Porque no tiene uñas, güey ¡Ay, qué pasa! ¿Qué está haciendo ahí? Corriendo la cutícula y retirando toda esta piel seca que hay aquí Yo lo sabía que tienes cutícula ¿Cutícula? Sí No sé qué es eso, güey ¿Qué pasa? Te dije que no hicieras eso, calamardo Esto no era parte del trato Calamardo, todo tiene un límite, eh Todo tiene un límite No, ya tú vas a ver El cambio de luz tiene que ser completo Si no, no sirve, güey ¿Me vas a disfrazar de satánico? ¿Qué onda, eh? Güey, ya salimos de la peluquería Y Yolo tiene grato con las manos escondidas Le da pena, güey Pero es que si se te ve bien, Yolo ¿Cómo que se me ve bien? Mira esto Bueno, está gracioso No, todo iba bien hasta que decidiste hacer eso, eh No, pero... Más boni también las te las pinta No, que también me interesa, mi papá, mi hijo ¿Estás loco? ¡Estás loco! Pero tu primera experiencia con la manicura, ¿qué tal? Eh, bueno, para ser bella hay que ver estrellas, eh Ahí estoy Para ser bella hay que ver estrellas ¿Qué? Te voy a hacer varias preguntas, Yolo, durante todo el video Así que pendiente y responderlas lo más rápido posible Yolo, ¿te gusta Poli? No No Chicos, ya estamos acá en el estudio de Diego Está buena esta merga, eh Mira, Diego, hoy le estamos haciendo un super cambio de look ¿Qué opinas de las uñas? Me encanta Mira, Diego, esto comenzó bastante mal Espero que no vayas a ser cómplice de una broma o algo No, Diego, mira Tú vas a ser el que va a escoger el color de Yolo ¿Qué? Presiona aquí, dale click allí Ahí están siete colores ¿Qué? Ay, lo siento, Yolo No, no Ay, chamo ¿Quién salió? No No Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yolo, no puedo grabar hacia arriba para que nadie sepa el cambio tan loco que tuviste, eh Mira, Yolo, los aventureros tienen una pregunta ¿Vas a crear un canal llamado Yoloriana? Eh, tengo miedo, eh No sé de qué color me están pintando el cabello Responde la pregunta Por ahora no, ¿no? Por ahora, ok, ok Chicos, el cambio que todos estaban pidiendo Diego, ¿qué hiciste, Diego? Tú eres loco, güey Tienen que estar súper pendientes porque la verdad es un súper cambio Sí Bueno, dale, Yolo Revena, ¿no? La verdad Diego, ¿qué me hiciste, crack? Pues nada Ay, que no, que no sea rosado o algo así, crack Voy Una, dos ¿Qué? El azul otra vez, güey Genial Diego no quiso recibir el hate por cambiarle el color a Yolo Me mata Así es, güey Obviamente, yo no le quiero cambiar el color a Yolo Porque él es súper saiyaguin blue Y le queda súper bien Sí, se ve fabuloso Chicos, también le dejé el cabello azul a Yolo Porque hice una encuesta en mi cuenta de Twitter Nando Aventurero Vayan a seguirme por allí Porque voy a estar tuiteando todos los días Y también nos pueden ayudar muchísimo Con las votaciones de Kichol Sabor 2020 Y bueno, los resultados fueron estos Así que se los dejé azul Más tarde Ok, aquí Mari Explícanos allí Ok, este es como una pega, ¿verdad? Pero no duele No duele, tranquilo Sí, claro Vertical, vertical Yolo Una palabra Mira cómo le ven los perros ahí Que Dios se pierde de mí, ¿eh? Un minuto de silencio para el capitán Oh, pobrecito Ok, se lo damos en tres Prepárate, Mari Dos Uno ¡Casa! Te hiciste daño, niño ¡Oh, my God! Tira de raíz hasta la raíz ¡Dios! Cuéntanos, Yolo Sé sincero No, él está exagerando Esa no duele ni merga Se está haciendo la víctima Saca las 15 tiras que quieras ¡No! ¡No! No, no, no No, yo no No, no Ok, ya, ya, listo, listo No lo voy a hacer ahora Cumpliste, cumpliste Dale, chócala, chócala Mira, me dejó marcado Para que no digan que el capitán no es valiente Chócala Ahora Mari Titanes va a maquillar un buen poquito, Yolo Porque créeme que este cambio es para bien Bueno, güey Mientras Mari Titanes te va maquillando Y te va transformando Yo te voy a poner algo muy importante ¿De qué hablas? Tú has dicho en varios videos Que te harías un tatuaje, ¿no? Sí, señor Pero solo se dice Yolotrol de corazón Bueno, no conseguí uno que dijera eso Pero te conseguí otro Para que vayas practicando El tatuador viene como en media hora ¿Qué? Sí No Claro, hombre Sí, sí ¿Verdad, Mari? ¿Cómo es que se llama? Wilmer Wilmer, sí, Wilmer ¿Cuál tatuador? Sí, él hace los tatuajes a los presos en las cárceles ¡No! Es un tatuaje de por vida Yo no me voy a tatuar a dar algo loco así Ah, güey, tranquilo, caray Yo sé lo que hago Tranquilízate, hijo Hola, güey ¿Y yo cómo está? Yo soy Wilmer ¿Y yo soy Walter? El abuelo Walter No, yo soy Wilmer Y te voy a hacer los tatuajes Pero tranquilo Que son tatuajes temporales O sea, es bueno Porque vas a ver cómo te van a quedar Y eso Te voy a poner como 15 En todo el cuerpo Así que prepárate Excelente Ok, ok, está bien Si son temporales no hay problema Ok Pegri, di un número El 1 al 4 Muévete, pues 3 3 1 2 Hay unas rosas Ok ¿Dónde la quieres? En el pecho para taparme esta cosa que me dejaste aquí Ok, ok, listo ¿Cómo te sientes, Yolo? No sé explicarte ese sentimiento Pero es lamentable Mira, te tengo una pregunta Que hicieron los aventureros A ver, dime ¿Te has orinado en la cama? Déjeme pensar Que yo recuerde Sí Claro que sí ¿Quién no se ha orinado en la cama? Por favor Hasta los 15 años, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! No, no recuerdo la edad, ¿eh? Pero sí que sí Estoy seguro que sí ¿Y tú también, Mari? No, yo no Ah, sí, claro que sí Sí, claro Este del cuello es clave, Yolo Si me sale mal Todo el look Se va a echar a perder Yolo, ¿te harías un tatuaje en el cuello? En el cuello, no, crack ¿Por qué? Creo que es una zona muy sensible A la automorición Tienes razón lo que dices Voy a pegar todos los tatuajes Y después los voy a despegar Y van a ver el resultado 5 minutos más tarde Ok, ahí va el primero ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡Qué potente! ¡Es perfecto! Este tatuaje lo voy a agregar Mira, imbécil Pusiste el tatuaje al reverso Ok, güey Traje algunas joyitas Para que se ponga Yolo ¿Unas joyitas qué? ¿Me vas a transformar en reggaetonero o qué? No, bueno No sé Quédate tranquilo, crack Unas joyitas allí Los tatuajes están casi listos Después te vas a poner la gropa Y ojito, Yolo Que viene alguien, ¿eh? Todavía no termina esto aquí ¿Qué sucede? Ponte esto ¿Qué? Sí No, crack, estás loco Dale, póntelo ya, güey Para ver Yo creo que va a combinar con el outfit Parezco Backbone y yo Eso, 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 eso Quizás eso es lo que tú necesitas, Yolo Un cambio de look Está bien lo de Dragon Ball Y eso está genial Pero de vez en cuando un cambio viene bien, ¿eh? No, entonces por 24 horas nada más ¿Tú crees? Ah, bueno, al final del video vas a decidir eso, ¿eh? Ok, está bien Fantástico, de verdad ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Dale, dale ¿Qué es eso? Uy, mira eso, güey ¿Qué hiciste? Venía a la cabeza para allá ¿Qué haces tú? Bueno, dale, quédate quieto No pasa nada Un pajo de pantalones más tarde Ok, ya se acerca el final Estoy acá con Sandra Hola, Sandra Hola, ¿cómo estás? O sea, no sé si se acuerdan de Sandra Pero Sandra fue la que me hizo la línea de la ceja, güey Te vamos a hacer una línea en la ceja, güey No, no, no Estás loco, eso no es mi estilo Sí, tranquila Que Sandra es la mejor en esto Esto está pasando demasiado rápido No te hace usted Está bien Bueno, dale, Yolo Poder, Yolo Troll, tú puedes Pobre cosita fea ¿Qué tal, brother? Duele, ¿verdad? Sí ¿Qué tal peor, es la del pecho o esta del pecho? Pero esta es poderosa Sí, sí, duele Te deja el ojo como el mío, ¿verdad? Yolo, los aventureros preguntan Yolo, ¿qué pasó con el draw my life que nos prometiste? Yo creo que después de esto no voy a subir más videos Por lo menos hasta que me crezcan hacer ¿Sabes qué, brother? Ahí muere Una vez terminemos acá Le voy a dar la ropa a Yolo Él se va a cambiar Y vamos a ver su grapación A ver si le gustó o no le gustó Momentos después Ya llegó el momento, Yolo Te voy a dar la cámara Y tú te vas a gestionar Veremos qué sucede Ay, tengo miedo, ¿eh? What the fuck? Ay, no sé, necesito opiniones, güey Se ve raro, ¿eh? Esto es un poco raro, ¿eh? Lo que pasa es que estoy ciego, Sandra Dime tú ¿Cómo quedó eso? Espectacular Sí Momentos después Listo, Yolo Llegó la hora Toma estos zapatos Y esta ropa Cámbiate Que la fuerza te acompañe, ¿eh? Que la fuerza te acompañe No, no me puedes hacer otra cosa Ya, ya, ya me lo has hecho Ya Pancho, cállate Nos he reunido aquí Porque quiero que presencien A un hombre renacido ¡Jentucristo! Yo sabía que ibas a venir algún día No, 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 no Van a ver a Yolo con un cambio de look Y quiero que me sean sinceras Y me digan Si les gusta o no les gusta Cada quien sabe lo que les gusta Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok Que salga Yolo Flow En 3, 2, 1 ¡Ahí está el relojo! ¡Oh, my God! ¡Está donadísimo! Hay un tipo guapo en mi casa ¿En qué modo es ese ejercicio? ¿Sí? ¡Yolo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Es que son las uñas Me afectan un poco Es raro Pero te es lindo Me gusta Le quitaría las uñas Y todo el resto lo dejaría bien Espectacular ¡Oh, my God! Mi favorito es esta Dos de los cuello ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Este o este? Son dos Tiene el pecho también Tiene el pecho sin fin ¿Y este? ¡Vayan con calma, chicos! ¿Y dónde está el tatuaje Que dice Mariana? ¡Ah, se lo tienes aquí! Mariana, todo esto es tuyo ¿Qué? ¡Yolo! La verdad me encanta El corte te favorece muchísimo Me gusta tu cabello No me gusta tanto la camisa ¡Ya, ya, ya! ¡Yolo, Lucho! Y el video se me está haciendo larguísimo ¿Ya se acabó? ¡Yolo! ¡Ven pa' acá! ¡Yolo, te ve guapito! ¡Sí! El corte todo Bueno, chicos Recuerden que les dije al comienzo del video Al final, ¡Yolo va a decidir! ¡No tengo elección! ¿Tiene nuevo perfume? No No se huele a través de la cámara Lo que está diciendo tiene lógica No Vamos a ver si Platanito te reconoce Hola, aquí estoy Tu padre es ¡Es mi papá! ¡Yolo, tienes que decidir! ¿Y te va a quedar así o vos? Te va a volver a Dragon Ball ¿Pero qué están diciendo? Yo imagino que así ¡Ah, ché! ¡Ah, ché! Te ves con más estilo Más chic Me gusta, la verdad Está macabrón, la verdad Bueno, vamos a dejarle la decisión A los pegritos y pegritas Yolitas y Yolotron Comenten ahí abajo si quieren que siga con el modo Goku Dragon Ball o modo Darks No sé qué modo es este Yoloflow, señores Yoloflow ¿O tal vez los no? Yoloflow ¿Qué dijiste? Tal vez Dragon Ball pero con un tatuaje ¿Prefieren Yoloflow o Yologoku? ¿Ustedes deciden? Yoloflow 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 ¿Qué necesitas para eso? Bueno, si este video llega a 300.000 likes Y se suscriben 20.000 Nuevos suscriptores a este bonito canal Me voy a hacer unos tatuajes de verdad De las Yolitas y Yolotrolls ¡Oh! Tienes bellotas grandes, niño ¿No eran reales? ¡No! Son de mentiras, mira ¡Ah, yo quiero uno! ¡Epa! No lo toquen Bueno, ya vengo Vamos a buscar un chiste ¡Ah! ¡Ay, no! Ok Ya se arruinó el video ¡Suscríbete!